Y es Liquid Enfrentándose al equipo de Virtus.Pro Virtus.Pro responde inmediatamente Con Monkey King Para ellos, ahora sí Con este contrarrestamos un poco En la línea de medio al Void Spirit Y pues sí lo logramos ¡Muere! Slark, y el siguiente es Solo, intenta con el Inxuel sacarse la presión Pero el Void Spirit en rango de la torre Estrogo Faye, ralentiza, cuidado, dos golpes Seguen el trato, Telekinesis, uy, Mike El agro, la torre, los necrims, ah, regenera con la botella Así que tranquilo, aunque la suda un poquito más El Void Spirit en comparación del Monkey King Logra el cometido, regalándole al equipo de Liquid El 3 a 1 Vamos a ver en la parte inferior, Arena of Love Cuidado, Nintendo con el Shukuchi, no tenemos el Tainas Boundless Strike, Wukong's Command La lanza termina aniquilando al pobre Al pobre Weaver como cualquier bichaje Pero es No One, para tomar la cabeza Del Rubik y probablemente también la de Bossy Primer Spring, boom, conecta Ralentizado, Swashbuckle Y con esto el equipo de Virtus.Pro Pone parche el score 5 a 5 Y le da tiempo al Slar de recuperar Virtus.Pro Monkey King En la parte inferior se cuenta con Tainas Cuidado, rápidamente el Pound Bloquea y una esencia más al menos para el TYW Rápidamente con el Shadow Dance Marcel tiene que colocar el Arena of Blood Pero no atrapa ninguno de los scores Sigue dando caza porque el resto viene de cerca Void Spirit sobre todo Sayak se mueve alrededor revelando la intención del Void Spirit Y al menos holdeamos un poquito Logramos un tradeo Por más que se sienta algo más de momentum Para el equipo de Liquid La ventaja del Arena of Blood nos indica que no es tan relevante No hay un déficit económico Y pues en kills que tampoco son muy importantes Pero son dos De venta Vamos a ver en la parte Un mar Termina explotando Un poquito confiado Pensando de que el enemigo los va a evadir Virtus.Pro Tiene una muy buena lectura de juego El Poshba llega también Cuidado, invocamos Necronomicones Mique llega Unida Remna Bien colocado Perfecto Borrado Cuidado ¿Qué se debe al bajo rendimiento de Enigma? Ah, muchos factores Que creo que no habrían que explicar Vamos a ver en la parte inferior Colocamos el bicho El Swarm Cuidado El stun encima de Rubik Y este es otro kill para el equipo de Virtus.Pro Y en base a pick Se dan cuenta Lo único que logra sacar Virtus.Pro Son pick-ups Es que no pueden tomar peleas frontales Tienen que asegurar Quitarle un héroe al equipo de Liquid En algún punto Con pequeñas rotaciones Sin comprometer mucho Para que no puedan organizarse Y presionarle a 5 Lo están logrando Al menos por ahora ¿Suficiente? No lo sé Proponemos en terreno elevado Mientras tanto Poder Spee responde Tremendo golpe de Last of the Step Solo Termina cayendo Rubik se compra El turno y castiga Y eso es todo Pangolier termina cayendo Y Rubik se termina robando el Swarm Y mientras tanto Westba Pone presión Esta vez encima del Slar El Pounce en cualquier momento Lo termina aguantando Y en rango de la torre Desiste el equipo de Liquid Ganan la pelea A costa de un buyback Así que podríamos decir Que es un 2 por 1 Intercambio quizás Una buena ventana de Portuñal Y encontramos al Lykan El Pound lo termina bloqueando El Stroko fin a continuación En combinación con el Ixuel No one mete presión Boundless Strike Evita su retirada El TYW Para tomar la cabeza del Lykan Mientras tanto Grifta termina cayendo manos Del buen Skirk En una pasada de cómo Lo termina matando El siguiente en la lista Quien va a ser Se nos termina muriendo El Slar Y el doble kill para Mike Con el Void Spirit Un poquito más orientado A Riker Logrando el cometido Wukong's Command Ha sido colocado Phoenix deshabilitado Colocamos a la Supernova También el Rolling Thunder Va encima de 1 Cuidado Rompeme este huevo Rompeme este huevo Uy Lo dejaste a su suerte Weaver ha muerto Y el triple kill Para Mike Liquid Se sigue poniendo A la cabeza 3 Por 2 El intercambio Y ojo que esta pelea La propuso el equipo de Virtus La fiesta Es en top Wukong's Command Rolling Thunder Invocamos O usamos el peso Mejor dicho Quashla termina aguantando La iniciación Y el Green Stroke La primera víctima Void Spirit Salta hasta el Step Disimilate Mano a mano En contra de Nowhere En final de cuentas Abandamos el círculo de la muerte Y la BKB no va a durar mucho Que digamos el disimile Y compra un poco de tiempo Mientras tanto El Aiken y sus unidades Le regalan el doble kill A Quashby Con esto El equipo de Liquid Ya tiene una ventaja De 11.000 de Network El T by W Queda atrapado En contra de Voxy El Spirit Mano termina atrapado Dudo contra el muro Y Mike Para tomar el Godlight Ya tiene el set Así que tiene una manera De encadenar Dos tipos de silencios Diferentes En contra del Slar A ver Ahí viene K3 Lo atrapamos Spirit March Arena of Love Uy Sí Ese es clásico De la antigua Creo que ya Weaver Ya tiene set Y le acaban de salvar El cuello Resolution rápidamente Con el Rolling Thunder Mientras tanto Colocamos el Wukong's Command Que se roba el Rubik Qué lindo Cuando se lo roba el Rubik Y sale mucho Rubikito Resolution Mantiene el giro Con el Rolling Thunder Phoenix responde Con Icarus Dive Fire Spirit También Spirit Mars Uy Duro contra el muro Machisto Contra el piso Y esto es todo Pierde la vida El Greenstrap Pangolier También termina cayendo Rolling Thunder Que se roba el Rubik Gira que gira Intenta reflegarse Mientras tanto No One Responde con su propio Jinggu Mastery Wukong's Command También Resolution Fade Ball Cuidado Rebota en uno en dos Ni una sola víctima Descanse en el equipo De Liquid Esperando cooldown Reposicionamiento Ahí llega el Boyer Spirit Hasta el Step Disimilate Resonant Ball Termina silenciando Multifestores Prendemos la BKB Intenta reflegarse Pangolier Mientras tanto El Boyer Spirit Lo termina anticipando Dos golpes Allá en el trato Y el Dominate Tira manos de Quoshba Con tres kills Esta partida Se ha terminado Ya llegó al play Escantado Y Liquid Termina ganando El primer juego De la serie Por ahora Uno A cero Muy bien Wow Necropos Uff Si me gusta Bastante El draft De Virtus Pero Necropos Es muy bueno En contra De todo lo que tiene Aquí el equipo De Liquid Dragonknife Londruid Que son Un HP Bastante considerable Sobre todo El Londruid En su forma En su True Form Es un héroe de ritmo También Holdea Presiona De ser necesario No es tan bueno Para generar Situaciones de kills Pero es autosuficiente Para poder tomar Tenemos que evitar El daño letal Pero No One sigue jugando Detrás de la torre Del enemigo La rodea Mike se revela Los Grifts Da ambición Cuidado Buen Resonant Pulse Perfecto Y No One Se ve forzado A colocar el Ghost Shroud Regenerar un poco En el Salp También con los Magic Sticks Y Mike ahí Una muy buena jugada Tune responde con Derrick Pero No One mantiene La presión Coloca el Death Pulse Cuidado Fire Spirit No puede golpear Ralentizado La coquita Cuidado Mike para tomar La cabeza De No One Y el First Bluff Se lo termina Llevando Tyga El 1 a 0 Para el equipo De Liquid Le estampira En la parte superior Y Gramps Explota las caras Del equipo De Virtus Rapidamente Que me el Bible Porque detrás De la torre Se lo complica La pelea Utilizamos La Supernova El Represor Que termina Clamando Por despedir Un aprieto Disímile Para intentar Escapar Box Y en la forma De Dragón Mantiene la presión En contra De No One El huevo Explota Pero el Ghost Shroud Le permite Mantenerse regenerado A No One Y Centauro Llega Para intentar Tomar la cabeza Del Phoenix Nuevamente Nicaro Ochoa mantiene presión En Tagel Incluso Pero tanqueado Que no está dicho No One Por fin termina La saga Del Necropos Y con esto Y solamente Un buyback El equipo De Liquid Gana la pelea Frenando La primera propuesta Agresiva Del equipo De Virtus Pro Pero así En seco Centauro escapa Uy Con la puntita Casi lo agarra No tenemos Dagas No tenemos Como contrar iniciar Dragonite Anticipando Pero termina encontrando El más resistente El Necropos Tirado El Warstone Viene Poder Escri Ya tiene Setor Terminamos Silenciando Y esto puede ser Todo para el equipo De Virtus Pro Que termina Teniendo La localesona Y mantiene El castigo Tiger Tiene la supernova Y lo termina colocando Rompeme este huevo Nadie alrededor Muere El Oracle Muere No One Y Liquid Una vez más Logra recuperarse Luego de un early game Un poco Todo parejo Todo el rato La verdad Pero esta es la pelea De transición Que termine Importando Porque tomamos La torre En la línea De medio Y el espectro Aún no es Un problema Pero Ya casi Quiere El sacred rally Y de contragolpe Esto es una buena lectura De juego Es una apuesta De igual manera Porque estás Bajo la premisa De que probablemente El enemigo Luego de haber intentado En su retirada Queden descuidados Pero se están Moviendo como bloque El smug El salto Uy Lo borraron El Oracle No le aguantó Un polvo El Dragonite Salga en el atleto Espirado Intenta escapar Por el speed El Soulbine Bien colocado Tenemos el Sunray Utilizamos el Ripper Solamente Pero es un Support Full HP Amigo ¿Qué estás pensando? Pero como la supernova Rápidamente Para mantenerle castigo En contra El nuevo Aunque intenta escapar Debido a la falsa promesa Mientras que el Dragonite Muerde más de lo que puede castigar Y el Centaro Responde con tremendo Doble Stump Mike Y el disimile Para intentar escapar No, no, no Se mete de lleno Y termina haciendo Un mega kill A manos de Mike Un uno por uno En intercambio Cuidado Pugnen a plato Termina cayendo A manos del Lone Druid Y podemos seguir avanzando Dos por dos En intercambio El siguiente es el Boy Spirit Y ahí Un poquito a profundidad El Dragonite Creo que lo intentaba Era holdear un poco Al resto del equipo De Vetus Pro Para que no vayan A apoyar al Al Necropos Pero no lo logra del todo ¿No? Pues la que tiene que escapar Haciendo uso del Savage Roar Insania Regeneración Phantom Simbrace El right click Encima El fantasma Cuidado La regeneración Sigue tallando El Warstone No termina atrapando Insania con buena velocidad En movimiento Quashba Entaga el Inclosed Bien colocados Ojo Ralentizamos Decapify Nether Blast Colocamos el Nether War No conecta del todo Así que Lo dejamos ir Le sale bien al equipo De Vetus Pro Pero una vez más La Mercurial muere Bueno Línea de medio Por fin Una brecha de posibilidad Se genera para tomar La cabeza de Greencrow Pero el Solvay Termina reflejando El silencio encima de los En este juego No tenemos posición No ponemos el huevo Va a explotar en la cara De todo el equipo de Vetus Pro El Pugna Termina cayendo Voy de Spiritea con el Vetus Pro Mercurial vuelve a morir Y el siguiente en la lista Es el Centaur El Sunray Castiga Resolution A punto de morir Un poquito más Spirite Vessel Saltos Cuidado el Warstone Para segurar la resistencia Uy El Eden Reimler No es suficiente Y Resolution Se escapa duras penas Pero el intercambio Fue 3 por 1 Y un buyback Totalmente a favor Del equipo de Liquid Una vez más Y ahora con Total Confort Liquid Tomará el primer Roshan de la parte Bueno esta puede ser Cuidado 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 En la que se está metiendo El equipo de Vetus Pro Cuidado el Sunray Llega Mientras tanto Encontramos Phantoms En la condensación La iniciación Me acuerdo yo Oracle Nuevamente queda atrapado Es que es un héroe grave Este si es error De los support El Oracle Quien está en el margen De la pelea La Mercurio utiliza Hunter Hunt Para escapar En la estampida Para asegurar Que escape Dos recursos Menos quemados Y el Dragonite Se zurró en eso Dragon Tail El espectro Va a caer a manos Del Boyd Experience Mientras tanto El DK Cambia de objetivo Va a encontrar Esa ya Boom Dominating Para Cuesva Y el Lundroid Está en puertas De la tier 3 Este es el acabo Para el equipo De Virtus Pro Cuestión de tiempo Probablemente Zayad Termina cayendo Quien es Hoy en Liquid Este es el Liquid Que yo recordaba No es el mismo equipo Pero como si lo fuera Por fin Agarran Le van a dar Un poco de cabeza Tantear al enemigo Ahí va a estar Los unidos Savage Roar Entaja el Enclosed No one Termina tanqueando Mientras tanto La condensación Viene de la mano Del equipo Del equipo Y tomando la cabeza Del Oracle La Supernova ha sido Canalizada Si no tomamos el huevo Perdemos la pelea Perdemos la pelea Te lo pongo aquí Por este Le a punto de perder La vida No sucede Se retira Y derriba Triple stun Dragon Knight Comienza el castigo Agar a Raimundo En medio mundo Tres son las víctimas Se compra rápidamente No one De igual manera El Oracle Con el level Regresa el Fugna También a la vida Para mantener Un poco en freno El asedio letal Del equipo De Liquid Tremendo stun Que se termina Clavando ese Grimstroke En combinación Con el Dragon Knight Tres seres atrapados En rango de la habilidad En final Encuentra la Resolution Primero Dragon Knight Se concentra En línea de medio Héroe frágil Oracle Termina Como aburrido Que de aburrido Estará solo de morirse El siguiente en la lista Termina Si el Necropo No aguanta un polvo Los están desapareciendo Y esto es una masacre Por amor de Dios Liquid Pasándole por encima El equipo de Virtus.pro Y con esto Sellamos el set de barracas En la línea de medio Y la única pregunta Que queda hacerse Es ¿A qué se aferra Virtus.pro? Han sido totalmente Superados en capacidad Y eso que arrancaron Mucho mejor ellos Esta primera partida Logran esta entera Late game Y el Londroid Pesa más Que la Mercurial Mike pesa más Que no one Y el Team Play Superior en el equipo De Liquid Macri Para Liquid JJ Oneplay Es cantado Y con esto La victoria Se alza para la Team Liquid Eliminando A Virtus.pro Con un 2 A 0 Y avanzan A la ronda Final De la Puska League El día De mañana 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3